Cuba Información Estamos en la redacción de DDT, el suplemento humorístico del diario cubano Juventud Rebelde y vamos a conversar con su director, con Adán Iglesias. Adán Iglesias es un conocido, reconocido humorista gráfico cubano con muchos años de experiencia y me gustaría conversar con él, empezar esta entrevista preguntándole por una experiencia suya de trabajo que es más reciente, es su colaboración en directo en la televisión cubana en la mesa redonda de informativa de Cubavisión. Me gustaría, Adán Iglesias, que nos comentaras cómo ha sido esta experiencia porque claro, estamos hablando ya de un medio televisivo que aporta sin duda muchísima más popularidad. Desgraciadamente o también como parte de la suerte, la televisión es un medio que llega muy rápido a muchas personas y aunque el rostro mío salga quizás un momentico nada más en este programa, increíblemente mucha gente me ha reconocido en la calle como el caricaturista, el dibujante de la mesa redonda que para mí es un honor. Esta idea se la habíamos comentado a Randy hace mucho tiempo, el hecho de que hubiera caricatura, digamos, repentista también en este espacio y con sinceridad te digo que es un reto porque muchas veces no está preparado el dibujo, muchas veces a partir de lo que van hablando los panelistas es que van saliendo los dibujos. Desde el punto de vista editorial, repito, aunque sea reiterativo, es un gran reto en minutos tratar de sintetizar mi idea y sobre todo que quede bien contigo, que lo que estás haciendo te sientas satisfecho con las caricaturas que has hecho muy rápido y que la ponchan, es decir, hay un mecanismo ahí muy diferente a trabajar en un periódico o hacer caricaturas, digamos, personales en la calle. Creo que es una experiencia agradable, lo sigo viendo como un reto diario cada vez que me llaman, no llaman todos los viernes que es el día en que se hace, casi siempre es un tema nacional que da mucha riqueza para tratar temas sociales, para criticar cosas mal hechas y en lo personal pienso seguir ahí porque me gusta bastante el reto. Adán, el humor gráfico cubano de hoy apunta más a la defensa de Cuba frente a las agresiones externas, frente a la guerra mediática de los medios internacionales o más bien apunta en sus temáticas a la crítica social interna del país. Yo creo que hay un balance, hay algo muy mediado, muy intermedio, porque el humor de Cuba siempre es un humor marcadamente anti-imperialista, aunque, por ejemplo, acá en el DDT siempre hemos tratado de hacer un humor, no sé si lo entenderán, pero es un humor que no tenga teque, que no sea panfletario, pero que sin embargo tenga un sentido de pertenencia con lo que somos, con lo que pertenecemos. A la vez también es necesario que el humor critique, y no tanto que critique como que señale, proponga. Desde los lineamientos del partido acá, nosotros hemos notado un mayor uso de la caricatura en la prensa, no así años anteriores, cosas que nos dolían bastante, porque el sentido del caricaturista muchas veces hiere, muchas personas se ven señaladas, se ven marcadas por lo que uno hace, pero ese es el sentido que tenemos nosotros, otros oficios tienen otros objetivos. Y creo que sí, que es media de las dos cosas, porque, por ejemplo, ante el llamado, este es un nuevo llamado de la presentación del informe por 24 ocasiones en contra del bloqueo, muchos caricaturistas, incluso colaboradores que tenemos en todo el país, enseguida, sin que uno los llame, empiezan a enviar sus obras para que se les publiquen. Es decir, en el ADN de los caricaturistas hay un sentido revolucionario de poder plasmar las ideas revolucionarias también a través de su dibujo. Y esto nos choca con el sentido también de a veces criticar cosas que están dentro de la propia revolución. Hay cosas que son criticables porque son lamentablemente muy permanentes. Un hecho muy conocido es la burocracia, que nos abruma, casi que la podemos exportar porque es demasiada, y eso está muy señalado sobre todo en nuestra publicación de DT. ¿El humor gráfico cubano tiene un papel en los cambios que vive la prensa cubana y tiene un papel en los cambios que vive el país? Sí, cómo no. Aunque no se haya hecho una declaración textual, sí sentimos que por supuesto el humor ayuda muchísimo a este proceso en que estamos todos enmarcados o llamados. El mismo hecho de la mesa redonda que han llamado que exista un caricaturista o el que pase por ahí y puede hacer sus caricaturas, más espacio que tenemos en nuestros periódicos. Sabrán que nuestro periódico es muy pequeño, exclusivo con blanco y negro, cosas que casi en el mundo entero no lo hay, pero sin embargo tenemos espacios para poder publicar. Desde hace más de cinco años tenemos nuestra propia web, la que es muy replicada y es bastante comentada y tuiteada a veces también o con live, con las cosas que hacemos, cosa que nos satisface bastante. Es algo que no puede ver la mayoría del pueblo cubano, pero en el mundo entero sí tenemos a veces un quórum o un grupo de gente que nos sigue. DDT es el nombre de este suplemento humorístico del diario Juventud Rebelde, pero Adán, para quien no lo conozca, para las personas que desde fuera del país incluso tienen una serie de estereotipos y prejuicios sobre lo que es la prensa cubana, también sobre lo que es o lo que puede ser el humor gráfico cubano, me gustaría que presentaras qué es DDT. Claro, DDT responde a una sigla química, o mejor dicho, a una fórmula química, que es diclorodifenil triclorretano, que fue un veneno muy famoso en la década de los 60, casi 60, casi 70, y fue el símil que encontraron los caricaturistas de aquel momento, porque ya el DDT va a cumplir 48 años, para buscar la manera, metafóricamente, de echarle un veneno con toda intención, y así lo dice, así está declarado la primera portada del DDT al imperialismo, el DDT tiene un sentido antiimperialista desde que nace, aunque haya mucha gente que no lo quiera reconocer así, quiera verlo solamente como un humor general, un humor social, su génesis fue antiimperialista, y por supuesto que fue la unión de varias publicaciones, como se hizo con casi todas las publicaciones de la revolución, esas funciones crearon una nueva publicación, entonces el DDT es un nombre químico, pero que está hecho para tirarle, para rociarle veneno a aquella gente, o que son muy burocráticas, o que llevan un señalamiento en la sociedad. El humor gráfico cubano necesita también, como la prensa, como el sistema económico, como distintas estructuras del país, necesita también una actualización, necesita un rejuvenecimiento. Yo creo que todavía lo necesitan, el mismo hecho de que el caricaturista ahora se sienta webmaster, es parte de esa actualización, esto es un oficio que hay una generación de caricaturistas mayores que le hacen rechazo, porque es una generación más analógica, menos digital, pero actualmente te das cuenta que a la vez que realizas tu dibujo, si tú no lo subes a las redes sociales, si tú mismo no lo promueves, no lo replicas, y si no interactúas con el público, tú mismo responder, o sugerir, o agradecer un comentario, el dibujo no ha terminado ahí. Yo creo que en ese sentido va nuestra actualización, es lo que, quizás a lo que estamos llamados, a tener la responsabilidad de la propia obra que tú realizas, replicarla al mundo entero, porque ahí, en realidad, va un mensaje de la revolución. Yo siempre digo que Sintec, un país que tenga, o que le dedique tiempo al humor gráfico, es un país muy optimista, ¿no? Y en ese sentido, que el mensaje de Cuba se vea, desde el punto de vista que tiene buenos grupos de humoristas, que no solo es gráfico, es también literario, porque también se hace una literatura muy interesante, incluso en nuestra publicación, a través de José Alberto Piñero, que firma JAPE, pero yo creo que el DDT hace mucho tiempo se tomó muy en serio este problema de la actualización, y te digo, a partir de nuestra web, estamos haciendo este trabajo. Bueno, pues hemos conversado con Adán Iglesias, director de DDT, esta revista de humor gráfico cubano, un caricaturista con muchos años ya de experiencia, a quien agradecemos que nos haya recibido aquí, en la redacción del suplemento DDT. Muchas gracias.